¡Tapó, tapó, tapó, tapó! La Mati no dio su punto, y aunque pidió que se repitiera la carrera, bailó Berta las calmadas, y dos rojos se fueron a duelo de eliminación. Ahí fue cuando empezó el dramón, porque como ya se la sospechaban, la Sudique y el Eliú se fueron a Elimination junto con el Javi Márquez. El pato le agarraba su manita a la siempre olímpica, como diciéndole que no se preocupara, pero la neta es de que el del nerviolero era él. Me siento un poco triste por el hecho de que Sudique tiene que ir a su duelo de eliminación. Así que mi Sudique lo tuvo que amansar con unos besitos. Ella se veía rete tranquila, sabía que era mucha mujer para enfrentarse contra dos grandulones como el Black Panther y el Big Papi. Tan segura estaba de eso, que le rechazó su medalla a la Mati para que fuera más parejo el asunto. El PEX vino cuando se nos lastimó la siempre olímpica, y eso me la destanteó. Vida, por favor, no me vayas a dejar. A Lora de Lora se nos quedó nomás con un punto, nomás que ella no quitaba el dedo del renglón. Lo que más quiero es seguir aquí acompañando a Pato en esta aventura. Y por más que le echó todos los kilos, el atún pulido le comió el mandado. ¡Y Sudique ha quedado fuera! ¡Termina tu ciclo! ¡Forever Olimpian! Hoy ya me voy, amor, y de su amor... ¡Cúchales, qué gacho! La Gacela Rodríguez se quería hacer la fuerte para que no se nos achicopalara más el Capi Araujo. Aunque al final sí afloró el sentimiento, porque pues ya no van a estar pegados como muéganos todo el día. Si algo disfruto en la vida y agradezco a Dios es haber encontrado un hombre maravilloso como él, que no me deja sola. Le amo, mi amor. Le amo mucho. Todos sintieron requetefeo. Hasta el aristeo estaba soltando las lastimeras. Y ya de retache para la fortaleza, el pato se asinceró sobre lo que es la Sudipael. Ahora sí que como dicen por ahí, es la luz de sus oclayos. Para mí Sudipael significa todo. Significa amor, significa ternura, significa todo lo que yo he buscado toda mi vida. Una persona que me comprenda, que esté conmigo. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Ah, pero no se crean que por eso el Araujo va a aflojar. Usará todo el amor que siente por su nenorra para salir Adela. Adelante pues. Si va a ser difícil, pero yo le dije que le iba a dedicar cada punto y cada carrera que vaya a dar. Te voy a amar. Al extremo. Te sentí.